Daños al sector agropecuario, sectores como Cedral, Guagaral, Maíz, Santa Teresita, La Fila, Colonias, Filadelfia y Los Ángeles en Buenos Aires de Punta Arenas reportan pérdidas millonarias en la producción de frijol, al igual que la asociación de pequeños productores de ese cantón. Esto tras las fuertes lluvias que se registraron en el país por el paso indirecto de ETA, estiman que alrededor de 300 hectáreas se perdieron. Para adelante, las enfermedades como que siguen, el frijol como que se llega hasta un término que se sazona y ahí se vuelve a caer, yo no sé cuántas enfermedades más, o sea, de que la tierra se le lava en la pata, digamos, el frijol no, como que él llega hasta un término, no quiere crecer, no crece. Hay frijoles que aquí ya están gloriando y sin nada de cuerpo, digamos, no tienen nada de cuerpo. ¿Cuánto va a ser la pérdida? De ahí, yo calculo que perdía casi total. De ahí ahorita, bueno, ahorita listo lo que hay son como unas, como unas 5 hectáreas más o menos. De ahí eso es incalculable porque de ahí el frijol debe, cuando un frijol se pega buenillo, se le van a sacar 10 quintales por cajuela, más o menos, de ahí para arriba. Y yo pienso que ese mío debe andar como unos, ya así flojón, como unos 70, 80 quintales. ¿Cuánto vas a perder de lo que tenías contabilizado? Ay, se pierde de tamaño un poco porque tiraba más ese frijol, bueno, y ahí, qué sé yo, estamos que unos 100 quintales por ahí, y voy a andar. De pérdida. Ahora los productores están preocupados por la cosecha, pues afirman que con los ingresos que esperaban, eran para sacar adelante a sus familias.